Pone la voz en la cita Mujer fuerte sin medida Luchadora decidida Viviendo por frente a prisa Doña busca su camino Sin temor al desafío Rompe todos los esquemas De la vida sin freno Baila y sueña sin barreras Con milagro otra sincera Luchando siempre valiente Su pasión el sol la quema De parte de Pablo el bambino baby En la calle sus aneos Brilla fuerte como el fuego Cada paso va marcando Un destino que es eterno De parte de Pablo el bambino baby En la calle sus anhelos Brilla fuerte como el fuego Cada paso va marcando Un destino que es eterno Con mil luchas sin descanso Va rompiendo mil candados Brilla fuerte sus deseos El futuro está en sus manos Baila y sueña sin barreras Con milagro otra sincera Luchando siempre valiente Su pasión el sol la quema Su pasión el sol la quema Con mil luchas sin descanso Va rompiendo mil candados Brilla fuerte sus deseos El futuro está en sus manos Luchando siempre valiente Brilla fuerte y sueña sin barrera Corrilla fuerte sin descanse Otra voz sincera Luchando siempre valiente Su pasión en el sol la quemó Por mi lucha sin descanso Va rompiendo mi candado Grita fuerte sus deseos El futuro está en sus manos Baila ira en una potra guía Baila borrado con mi nude y de Con mi lucha sin barrera Con mi lono no 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 Five star music